El canal de las noticias presenta 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 La noticias presenta El canal de las 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 noticias presenta Este es el esfuerzo de los artistas ecuatorianos Y por supuesto como autores de este tema Importante como lo estábamos anotando Canto América India Una composición de Hugo Kendo Tiene otra composición Ya les vamos a conocer de cual se trata Pero yo quiero recomendarles Que cuando ustedes estén En el Austria Ecuatoriano En Cuenca Visiten el Hotel Lloreza Internacional En instalaciones de lujo Para que usted disfrute de su estadía En la ciudad de Cuenca En el Austria Ecuatoriano Ahí está Está todo un equipo completo Para que su vida sea placentera Mientras está en el Hotel Lloreza Internacional Un abrazo fortísimo a Víctor Llorez Por supuesto Y a todo su equipo de trabajo Continuamos con Hugo Kendo Nos entrega enseguida este tema especialísimo Soldadito de Chocolate Para ustedes en Esto es Ecuador Y a todo su equipo de trabajo ¡Gracias! 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 Hemos escuchado el pasillo de Marco Tulio y Drobo al besar de un pétalo en la interpretación del maestro Marcelo Sánchez y tengo una primicia el próximo 16 de octubre en el Teatro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las siete y media de la noche atentos el próximo 16 de octubre Estará en vivo en un concierto magistral el maestro Hugo Quendo. Por lo tanto, todos nosotros estamos invitados a este concierto maravilloso. Entrevisto ahora a Doña Consuelo Giraldo. Bienvenida. Su saludo para los televidentes. El fabricante de las mejores guitarras. Lo puedo decir yo, doctor, del mundo. Sí, verdad. En febrero estuvimos en el concurso del requinto juvenil, ¿no es cierto? Claro, doctor. ¿Ha extrañado usted el programa? Ay, sí, mucho, doctor, porque nos han llamado mucho, doctor, que cómo va a ser posible que se suspendiera el programa. Más que todo, doctor, el concurso del requinto de oro. Pero ahora tenemos una sorpresa muy grande, doctor, porque vamos a la nueva temporada del segundo concurso del requinto de oro Lutier Hugo Chiliquinga. Y tenemos, doctor, una sorpresa, pero ahora sí, sorpresa espectacular. ¿Solo esos 20? No, doctor, ahorita el concurso es de adultos, jóvenes, bueno, de toda clase de intérpretes del requinto. Y también, doctor, la sorpresa también que va a ser internacional. El que quiera participar, pues que no sea solo aquí en el Ecuador, sino de otros países, qué sé yo, Colombia, bueno, el Perú, porque sí, la otra, el otro concurso también sí, se querían inscribir, doctor, de otros países, pero como era solo aquí en el Ecuador, pues no se pudo, ¿no? Pero el concurso será de aficionados, ¿no? Claro, doctor, aficionados, porque hay muchos talentos escondidos, doctor, pues la experiencia que tuvimos, doctor, con el primer concurso, pues excelente. Y no, no, quedamos muy sorprendidos porque aquí hay mucho talento, doctor, y de igual forma de haber también fuera del país. Y el trabajo aquí, en el taller, en este santuario, ¿cómo ha ido? Ah, no, muy bien, doctor, gracias a Dios, lo puedo decir así, muy bien, doctor, estamos ahorita mandando los instrumentos a España, y eso por medio, pues, del trío Los Panchos, que estuvieron recientemente en España, y vieron el requinto del trío Los Panchos, y pues ahí copiaron, no sé, doctor, la dirección, el teléfono, y nos llamaron directamente, pues ahorita estamos trabajando para allá, doctor. Por otra parte, dígame, ¿hay mucho trabajo aquí o hay vacaciones? No, mucho, doctor, ahorita no podemos vacacionar todavía. Perfecto. Amigos, continuamos en este arte musical y de Víctor de Ventimilla. Vamos a escuchar el albazo Grito del Alba. Gracias. 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 Bueno, acabamos de regresar de unas, prácticamente de dos giras. Una que tuve la suerte de estar en Perú, que fuimos por otro compañero artista, pero así es como Dios nos da la oportunidad de tener esos éxitos y la gente ahora que está vinculada a todo lo que es las redes sociales, ha podido ver los videos, los reconocimientos del cual he sido partícipe por gente de otros países. Yo agradezco mucho en verdad a toda esa, ese contingente de las personas, tanto en Perú como en Estados Unidos y en Canadá también. En el Ecuador, ¿cómo le ve ahora la actividad artística? Bueno, como hemos estado, digamos, cerca de dos meses un poco, un poco alejados de lo que es nuestra patria, pero de todas maneras, ahí en la situación, apenas llegué, ya me están llamando para los contratos y aquí estamos. O sea, prácticamente vamos a seguir con esta labor musical mientras Dios nos dé vida, salud, creatividad y arte. Doña Consuelo ya anunció un nuevo concurso del requinto. Usted estuvo de jurado en el primer concurso. ¿Cómo le ve esta apertura para todas las edades? Yo creo que es muy importante el hecho de que, digamos, lo que tuvo muchísimo fruto la primera parte del concurso, aunque mucha gente me ve a mí como el chacal, pero de todas maneras es ahí la situación. O sea, uno tiene que poner los puntos precisos para poderles no achacar a los concursantes, sino más bien incentivarles a que ensayen más, se preparen más. Y más en este asunto hoy que está abierto, yo creo que es dable de aconsejarles a todos que vengan con ese gusto, con ese gusto de tocar, porque eso es lo más importante, manifestar lo que pueden hacer a través de un instrumento. Mil gracias, maestro. Hugo, usted es el dueño de la música. Adelante. Encantado de presentarles a ustedes los mejores artistas del país acá en Esto es Ecuador. Esto para que sirva de inspiración, para que se animen y participen en el concurso de requintistas. El requinto de oro luthier Hugo Chiliquinga, abierto a nivel internacional para que usted participe. Puede tener ya toda la connotación de este concurso en la página de Facebook. Ahí está Esto es Ecuador para que usted se inscriba enseguida, porque ya estamos a pocos días de iniciar con este gran concurso del requinto de oro. Vamos nosotros enseguida a tener ya en escenario a nuestro distinguido amigo, al maestro Marcelo Sánchez, que nos entrega enseguida el pasacalle Viva Quito para ustedes en Esto es Ecuador. Viva Quito para ustedes 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 revela el inconquistable misterio de la existencia gracias al sonido, gracias a la música. Entrevisto a Hugo Chiliquingas Jr. ¿Usted pensó que iba a heredar un compromiso tan grande con los artistas? Buenas noches, doctor, y saludando a todos los televidentes de RTU que nos miran cada sábado. Y bueno, respondiendo a su pregunta, yo ya veía este compromiso desde muy pequeño. La verdad que sí me agradaba mucho el tema de la construcción de guitarras. Igual la misma pasión que mi padre, investigar el sonido, investigar cada tema, la estética, para que sean unas guitarras diferentes y para que sean unas guitarras únicas en el mundo. ¿Usted ha dejado ya por trabajar los estudios? No, la verdad que no, sí estoy ligando los estudios al arte y ahí lo voy llevando como siempre lo he llevado. ¿Y cómo usted comprueba que mantiene o mejora la calidad del papá? Bueno, el único, el único que se puede decir, el único perito que puede comprobar la calidad es el mismo músico, ¿no? Y a todos nuestros amigos, a Marcelito Sánchez, a todos los músicos de renombre que han visitado y que siguen siendo nuestros amigos, nos han dicho, ¿no? Que hemos dado grandes pasos en la construcción y en el sonido que es lo principal. Porque tal vez es muy difícil mantener la tradición, porque es un mundo la construcción del instrumento. Pero aún así, nuestros amigos, los músicos, como lo vuelvo a repetir, nos han dado la veracidad de que hemos mejorado bastante la situación de la construcción de la guitarra. Perfecto. Y en la actualidad, ¿cuál es el sueño de Hugo Chiliquinga Jr.? Bueno, mi sueño, siempre me recuerda a mi padre que yo estoy tras cumplir sus metas inconclusas. Bueno, yo quiero también tener una tienda en otro país, tener una tienda en Bogotá, por decirlo así. Porque Colombia y, bueno, todo el país vecino es fiel, amante de la música de trío, la música romántica y conocen mucho nuestros instrumentos. Colombia son, para nosotros, un gran mercado en cuanto a la venta de requintos y guitarras. ¿La mamá es emprendedora, es un puntal en este caso, o no le deja salir? Sí, mi mamá es muy emprendedora en la situación de también poder comercializar los instrumentos ya de forma más internacional. Y aquí, ¿cómo se mueve? ¿Usted tiene un equipo en este taller? Sí. ¿O es usted solito? No, la verdad que tenemos un equipo, cada uno forma una, una que, puedo decir, como la pieza de un rompecabezas. Y cada uno tiene su función, cada uno conoce de toda la construcción de la guitarra. No quiero decir que por esto que cada uno sepa una cosa y que el resto no lo sabe. Cada uno sabe enteramente de la construcción de la guitarra, pero uno específicamente se desempeña en una situación fundamental, por decirlo. Exactamente. ¿La experiencia del concurso juvenil del requinto? Bueno, para mí fue una gran alegría y para toda mi familia, porque fue reunir a tanto talento joven que había en el Ecuador, que tal vez la mayoría de nosotros no lo conocía. Y fue de gran agrado saber que podemos contar con la música nacional para largo rato, porque es nuestro valor, nuestro principal. Y este nuevo concurso que se ha abierto para todas las edades de aficionados, ¿qué le parece? Bueno, me parece una idea magnífica. La verdad no tengo idea de las sorpresas que nos vayamos a encontrar en el camino con los concursantes, porque cada requintista es una persona ya muy hábil por naturaleza. Entonces esperamos que los mejores concursantes vengan y demuestren todo el talento que tienen para explotar. Recordemos la dirección y el teléfono de aquí, del taller Hugo Chiliquinga, a nuestros amigos. Claro, estamos en la calle Huachi y avenida Bernardo de Legarda, en el sector de Cotocoyao. El teléfono es el 2598-822 y el 2296-767. Hugo, usted tiene la música y sé que está con el ganador del concurso juvenil del requinto. Adelante. Acá estamos con más invitados en esta noche especial para que ustedes disfruten de lo mejor, de las cuerdas con nuestros invitados especiales en esta jornada. No sin antes agradecer los múltiples mensajes en la página de Facebook, también al teléfono móvil de todo el país, Costa Sierra, Oriente, región insular, emocionados con este regreso de la nueva temporada de Esto es Ecuador. Y acá tenemos a un triunfador, tenemos a Mario Gutiérrez, que es nuestro invitado especial, él es ganador del primer concurso, el requinto de oro, Luthier Hugo Chiliquinga. Y nosotros nos la prestamos ya al segundo concurso. Les estamos invitando porque este concurso será abierto y será a nivel internacional. Así es que usted venga, inscríbase, participe. Ya están los requisitos en la página de Esto es Ecuador en Facebook para que usted se entere de todos los pormenores de lo que será este gran concurso en su segunda edición. Mario Gutiérrez enseguida nos entrega un tema muy tradicional, el aguacate para ustedes en Esto es Ecuador. Gracias por ver el video. 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 Y si ha sido un video. son muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. nos... 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 ¡Gracias! 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 Realmente estupenda la participación, la presencia de Mario Gutiérrez acá en Esto es Ecuador. Nosotros queremos agradecer la hospitalidad de todo el equipo que hace este taller, Luthier Hugo Chiliquinga, por la hospitalidad, por habernos abierto las puertas en esta ocasión y presentarles desde acá, desde donde se generan estos grandes instrumentos, esta programación con los artistas que utilizan estos instrumentos. Así es que mil gracias acá a los talleres Luthier Hugo Chiliquinga, por supuesto a nuestros artistas invitados y a ustedes amables televidentes por su fidelidad de siempre para con Esto es Ecuador. Estamos en una nueva temporada, el próximo sábado habrá más artistas, más sorpresas para que ustedes sigan amando y queriendo la música ecuatoriana. Mario Gutiérrez en la despedida, nos vamos de rumba, ¿no? Nos vamos de rumba porque nos presenta este tema fabuloso. El faraón para ustedes en Esto es Ecuador. Buenas noches, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Council Because! ¡Gracias! ¡Gracias! recordemos amigos que el 16 de octubre en el teatro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito se presentará el maestro Hugo Quendo a las 7 y media de la noche allá debemos asistir todos, aplaudir al maestro también nosotros debemos recordar que están abiertas ya las inscripciones hay que llamar a RTU para participar, para inscribirse en este segundo concurso del requinto abierto para aficionados a nivel nacional e internacional sin límite de edad finalmente, gracias amigos por su amable compañía hemos disfrutado de este ambiente maravilloso en la casa de Hugo Chiliquinga y hemos disfrutado también del arte de grandes maestros del maestro Hugo Quendo, Marcelo Sánchez y el campeón juvenil Mario Gutiérrez en un programa especialísimo de retorno de nueva temporada de Esto es Ecuador Buenas noches 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 Buenas noches